¿Qué tal este partido de práctica? Bastante bueno, contra un rival como el Bois, que es un equipo que se está preparando bien, ya está compitiendo, está con ritmo de campeonato, así que estuvo bastante bueno, es importante también ganar acá. Estamos en Matute, acá tenemos que ganar todo y acostumbrarnos a eso. Se viene esta nueva etapa en el campeonato donde sabemos que local no podemos dejar escapar más puntos, que es quizás donde hemos tenido más fallas, así que local, hacernos lo más fuerte posible. Estoy siendo un poco reiterativo, pero lo importante es nosotros acostumbrarnos a ganar todos los partidos, así que vamos a ir allá a traernos los tres puntos y después del Clásico también.